Tu no podrás negar la luz sin tu mirada También podrás negar ese calor que ayer me dijiste Pero una mami, me dirás que aún te amé como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero una mami, me dirás que aún te amé como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en este ritmo te miraré, a través de mi vida sin tu amor Sin la fuerza que ayer yo me empezó a luchar y a soñar Si me fallaste, ¿quién creer? ¿Para qué comenzarte a levantar? Si siempre tendré miedo a empezar con otra como tú ¡Vamos! 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 Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negar ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Que aquí en este rincón tu mirada eres Atraves de mi vida sin tu amor sin tu amor Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Y que al oír tu nombre sin querer Para que tu me salgo a andar Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Y entre tres Con otro Y entre tres Que al oír tu ¡Gracias!